Bien, bien, estamos con buen ánimo, con la sensación de que el equipo está cada vez mejor y va creciendo, pero también tenemos que saber que no hemos dicho nada y que no nos podemos relajar ni recostar en lo que venimos haciendo, sino que seguir mirando hacia adelante, el próximo partido es clave para nosotros, vamos a enfrentar a un rival que está en una situación también complicada, que también está reacomodándose y está intentando conseguir esa estabilidad que le permita salir de ahí abajo y no va a ser fácil como ninguno de los rivales que hemos enfrentado hasta ahora. Bueno, el inicio fue bueno, quizás el equipo estaba en un puntito de juego más brillante, lo que pasa es que ahora estamos bastante más sólidos y tenemos un rendimiento parejo de la mayoría de los futbolistas. Tiene que ver también con el paso del tiempo, con que es un poco lo que te tiene que ocurrir para esta altura de campeonato y bueno, intentar que esto continúe. Sí, obviamente por eso, yo creo que no va a ser definitivo cualquier resultado, porque vamos a seguir teniendo que luchar muy duro de acá hasta el final, pero obviamente es un resultado que a nosotros nos vendría muy muy bien. Abriríamos brecha con un rival que también podría ser uno de los rivales directos y a nosotros nos daría una inyección anímica muy importante, sin duda. Sí, 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 pero también lo comenté con un colega esta semana que no está pasando ni más ni menos lo que han pasado varios equipos, sobre todo de la mitad de tabla hacia abajo. Son muchísimos los aspirantes a llevarse el premio mayor, no hay sitio para todo, entonces a veces una seguidilla de resultados negativos aumenta el nerviosismo, como las prisas y se empiezan a tomar decisiones y eso a veces juega en contra de lo que debería ser, de la estabilidad, del sentido común y bueno, el Balear ha atravesado una situación complicada y ahora está intentando, como decía, estabilizarse. Sí, está mejor, está también atravesando la situación natural para un jugador que llega en el mercado de invierno y que estaba tiempo sin competir, ya va estando mejor. La competición también le está viniendo muy bien y no sé si para 90 minutos, pero ya está para unos cuantos y para que empiece a ser ese jugador decisivo que todos esperamos que sea. Bueno, sancionados Chemi, que ya lo conocéis, Aron que todavía no está, Rafa que está en la parte final de su recuperación y hemos recuperado a Kofi, hemos recuperado a Cristo, o sea que bien, ya estamos casi a completo.